Voy a cantarles y a tocarles con saxofón para toda la raza de Durango, va y se llama Árboles de la Barranca, para toda la familia Vásquez también. Árboles de la Barranca, porque no han enverdecido, es que no nos han regado con aguas de río florido, debemos llamar a una mujer con la ilusión de amar. Árboles de la Barranca, para toda la familia Vásquez también. Árboles de la Barranca, para toda la familia Vásquez también. Árboles de la Barranca, para toda la familia Vásquez también. Te juro que te quiero de adeveras, difícil amar a una mujer con la ilusión de amar. Ya me voy a la barranca a sembrar turcos de arroz, yo te enseñaré, chamaca, cómo se me acuerdan dos nubes y amar a una mujer con la ilusión de amar. De todo corazón para una persona que quiero mucho.